Sus seguidores en Twitter crecen a pasos agigantados, ya casi tiene 18 mil. Algunos de sus seguidores son famosos, todos destacan su sensualidad arriba del escenario. Este Neuquén vive en este río, 21 años, va a cantar este clásico de Prince, que es hecho en la versión de Tom Jones. Aquí está con ustedes, Mariano Poblete. You don't have to be a beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from last to the dawn. You don't need a experience to turn me on. You just leave it alone to me. I'm going to show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular thing I'm walking back to blue with. I just want your extra time and yours. Kiss. Kiss. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular thing I know you're about to do with. I just want your extra time and yours. Want me nice? You don't have to be cool to rule my world. You don't have to be cool to rule my world. You don't have to be rich to be my girl. Exist time and yours. Kiss. Kiss. Mariano. Mariano. Poblete. Kiss. Mariano. Siempre le toca a la chica que le rodea, que lo bailan y todo eso. Qué sufrimiento el tuyo, eh. La paso mal. Vino tu abuelo a verte por primera vez Mi abuelo Es el señor que está sacando fotos a lo loco A ver, espera, ahí lo voy a saludar al abuelo que está acá El de Melena No para de sacar fotos el abuelo ¿Cómo está? La primera vez que ves al nieto Peloncho Muy contento, muy feliz ¿Qué se siente verlo acá en Lene, Telefe? Un orgullo bárbaro ¿De dónde venís ahora? De Comodoro De Comodoro, bueno, me alegro mucho Disfrutaste de este escenario, disfrutaste del orgullo de ver a tu nieto acá sobre este escenario Muchas gracias Yo veía sacando fotos y fotos estaban los locos Pero está bien, hay que disfrutar el momento, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? Bueno, vamos acá con el nieto Y vamos a escuchar ahora Ya escuchamos la opinión de tu abuelo que le encantó Sí Vamos a escuchar ahora la opinión de Axel Mariano Bienvenido Y yo agradecido Gracias Sorprendido Porque sos buenísimo, boludo Toda la onda en el escenario Gracias Hablamos varias veces Fuera del aire Y sabés que te admiro de verdad Tenés un montón de recursos Para desplegar en el escenario No abusás De eso que sabés que es bueno Tenés un bozarrón Espectacular Y has demostrado que podés cantar Y seducir muy bien con tu voz en español En inglés La verdad que un gran trabajo también de Miranda Y de su co-coach Han hecho con vos Excelente Yo para mí un clarísimo ganador de la voz argentina Clarísimo Se felicito El aplauso para Mariano Poblete